A la salida sur, entrada a la estanzuela de la ciudad de Estelí, se encuentra un lugar con un ambiente natural, ideal para disfrutar en familia y amigos. Se trata de cabañas La Juliana, brindando una diversidad de servicios a los visitantes. Cuando yo compré el terreno, nació para un vivero. La visión que tenía en ese momento era para un vivero, por el agua que tenemos. Pero una vez ya en el terreno, ya se me dio la idea de las cabañas. Incluso la gente ya de que inicié, hubo bastantes visitantes. Y entonces se me dio la idea o la tarea de hacer un poco más, mejorando cada día. Y bueno, inicié haciendo unas cabañitas pequeñas, no para pareja, pero la clientela es bastante grande. Entonces decidí hacer cabañas ya más grandes como esta, que es capacidad para 8 personas. Y aprovechando, ¿verdad?, ir protegiendo lo que es la naturaleza, porque aquí es donde estamos, como uno, ¿qué podemos ver? 20 metros, tenemos una cruza de agua que alimenta lo que es la cascada. Entonces la idea es protección y explotarlo sanamente. Tanto explotar la naturaleza, regresando, la verdad, ahí la mayor parte. Entonces mi visión ha sido reforestación y explotar naturalmente, como le digo, el área. Efraín Ramírez, propietario de este lugar, nos relata la historia que dio lugar al popular nombre que lleva este sitio. La cabañana Juliana nace con el nombre de Juliana, por una poza que tenemos justamente límite a la propiedad. Bueno, la historia que ahí se conocieron dos chavalos y, bueno, muchachas de aquí de la comunidad. Y normalmente ella se escapaba y todas las cosas, hasta que la vieron acá. A ese punto, verdad, que hace mucho tiempo era una zona muy fraculzada y todo eso. Y le dicen, pero Juliana no está, no, está en la poza, con el novio. Entonces esa poza se conoce como la Juliana. Entonces, para yo seguir la tradición y seguir lo que viene de hace mucho tiempo, se me dio la idea de tenerle cabañana a Juliana. La idea es que la persona que viene aquí a la cabaña se sienta como en su casa. Naturalmente, verdad, así, digamos, donde va a escuchar el canto de las aves. Realmente, tranquilidad, verdad, totalmente campestre, porque mucha gente utiliza cuando está la cruce de la quebrada como una terapia natural. El sonido del agua, eso es un área de mucha relajación. Ramírez también dio a conocer a la ciudadanía los precios y horarios de atención, además de otros servicios que usted puede disfrutar en un ambiente campestre. Bueno, la cabaña está equipada con todo, verdad, tiene su cocina, su refri, su televisión, tenemos lo que es aire acondicionado, su baño en privado, todo, verdad, su ducha. Mucha gente que viene de Managua, León, hace el recorrido lo que es la Cascada, Don Alberto, la Garnacha, el Tisei, y viene a hospedarse nuevamente en la cabaña. Entonces, por lo menos mucha gente se está dos, tres días, por eso que hace el recorrido, conoce y regresa a descansar. Entonces, hay muchas opciones y le invitamos, verdad, tanto nacionales como el trajero, que lo visite. Lo estamos atendiendo normalmente desde seis de la mañana a nueve de la noche. Los precios andamos entre cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta dólares. Cabañas La Juliana está ubicada a cinco kilómetros al suroeste de la ciudad de Estelí. Para cualquier información, puede llamar al siguiente número telefónico, ochenta y tres sesenta y seis treinta y dos setenta. Con imágenes de Halmar Olivas, para Noticiero Telenorte, les informó Silvia Calderón. Salmar Olivas, para Noticiero Telenorte, les informó Silvia Calderón. Salmar Olivas, para Noticiero Telenorte, les informó Silvia Calderón. Salmar Olivas, para Noticiero Telenorte, les informó Silvia Calderón.